Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Japón 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón de la temporada 2017 de Fórmula 1 y como sabemos, se disputará, como casi siempre ha sido, en el tradicional circuito de Suzuka, en la perfectura de Mie en Japón. Y bueno, como sabemos, anteriormente el Gran Premio de Japón también se ha disputado en otros circuitos como Fuji, pero como casi siempre ha sido, será en Suzuka y como sabemos, ya van quedando muy pocas fechas para el final de la Fórmula 1 porque aparte de Japón queda Estados Unidos, queda México, Brasil y Abu Dhabi van quedando 5 y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y espero que Ferrari no tenga los mismos errores ni los mismos problemas que tuvo en la carrera anterior y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós Camifuera. ¡Gracias!